Rosandy Henderson Baila reggaeton Quiere ser La reina de la tita y pasarla bien Me gusta la champeta y el reggaeton También, ella quiere que la vea Como se menea Me llama el fin de semana Justo cuando yo estoy en pijama Ella es lo que quiere, perreo Mi nombre le de perreo Mi nombre le de perreo